Ey, 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 ey Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Convirtin' in with me for no reason Love drunk got me floored Me cocinejo back in my voice I should've dropped you off Memories will repeat every week and night like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doin' tonight As long as you keep comin' and I'm fuckin' you right No mind me, I'm more And then the chance for me to be you is yours And I know that it's me When I ain't too boy, I find Cause you never promised tomorrow You give me your love with this borrow Lay you down, never get out of your dress Only one if you do it like that How you comin' and goin' this high, yo? You rub on my body, but I know Uh-uh, uh-uh Malo, malo pero malo Malo, malo, pero malo Ay, tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby se acabó Te corté de raíz Ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa Pa' vuélmeme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo No tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Malo, 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 malo De verdad La rat audiencia i en que estaba Acabo de verla en terminar Kanashan tú malarapán No, 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 no